Dice Divino Compañero del Camino Dime Divino Compañero del Camino Dice Divino Compañero del Camino Dice Divino Compañero del Camino Para posar Hazme tu moral Acércate 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 Mi Salvador La vida te llevó Para caminar contigo cada día En mi cerebro de la noche Para salir a pasar La vida te llevó a pasar La vida te llevó a pasar No me dejó 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 Ayúdame Ayúdame Hasta llegar Créete Señor y así sacarte Dios les fue el corazón para posar ¡Ah, suéctubrador, amén, amén, amén ¡Acértalo! ¡Acértalo! ¡Y sálvalo! Aleluya 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 Y alabar Dios con toda mi corazón Porque me has guardado de todo Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal!